¡Ay, qué cosita! A ver, qué cosita. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? Cara muy bonita tú. ¡Sí! Mira, Carmen. ¡Uy! ¡Uy la barriga! Mira, ve. ¿No te aquí, ve? ¿No te aquí, ve? Mira, cosita. Mira, cosita. Mira, cosita. Mira. ¡Vente! ¡Vente! Mira, cosita. Mira, cosita. Mira, cosita. Mira, cosita. Mira, cosita.